Muy buenas noches amigos del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, estamos aquí en vivo desde la escuela Simón Bolívar porque en estos momentos ya se están cerrando las puertas del centro educativo, el de mayor votación del cantón de Grecia se entonan las notas del himno nacional y a partir de este momento iniciará el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones estará dando los primeros resultados alrededor de las 8 de la noche a través de su propio perfil de Facebook en conferencia de prensa Estamos tanto con Jorge Esquivel, por aquí Jorge, por este otro lado para enfocarlo bien y con Alberto Vega para hacer un análisis de esta jornada electoral muy diferente a las otras, me parece que el abstencionismo va a subir bastante por lo menos se puede duplicar aquí en el cantón de Grecia, recordemos que en la primera ronda fue un 31.5 y se estima que podría subir a más de un 55% o 60% Buenas tardes Alberto, ¿qué análisis hace esta jornada? Me parece que es muy atípica, ¿verdad? Y no se esperaba tan poca afluencia de personas en las zonas electorales Sí, en comparación, primero saludos a todas las personas que nos están viendo desde sus casas, desde donde quiera que se encuentre Un saludo para todos ustedes Desde la mañana cuando vine a votar a eso de las 9 y media, 10 de la mañana observamos poca gente Muy diferente al pasado febrero cuando a esa misma hora había mucha fila para votar a esa hora y en el resto del día En ese momento recordemos que habíamos presagiado una cantidad importante de votación, un bajo abstencionismo y aún así fue alto Hoy creo que va a subir muchísimo ese porcentaje de abstencionismo Muy poca gente votando, se vio poco el movimiento aquí y en otras partes Sí, saludamos también a don Jorge Esquivel Bueno Jorge, una jornada atípica porque se esperaba más afluencia de votantes por lo que se vea, por lo que ha acontecido en las últimas semanas Y un recorrido que hicimos por los diferentes distritos del cantón de Grecia Comprobamos que la afluencia no solo aquí en Asimón Bolívar, sino en otros centros educativos fue bastante baja Efectivamente, Rodolfo, muy buenas tardes y buenas tardes también a los que nos ven a través del periódico Mi Tierra En realidad es preocupante que las personas no le den realmente el valor a esta posibilidad que tenemos los costarricenses De elegir a las autoridades tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo Bueno, en el caso de hoy del ejecutivo nada más del presidente Pero no le dan el valor que realmente merece Y preocupa realmente que no salieran efectivamente con ustedes los manifiestas Hicimos un recorrido en la mañana por algunos distritos Y la frialdad era bastante notoria Los toidos de los partidos estaban ahí con la gente Los vehículos que trabajarían con cada partido también estaban aparcados Y eso preocupa, preocupa realmente Esperábamos un cierre aquí en Asimón Bolívar Como el que se dio en febrero Pero no hubo esa masiva participación en esta oportunidad Y eso es preocupante Alberto, ¿cuánto pudo afectar la lluvia a la tarde? Porque había mucha gente indecisa Según las encuestas Y definitivamente la lluvia sí afectó al final Para que las personas no vinieran a emitir su voto Yo creo que esta lluvia va a recibir un bautizo Yo creo que va a ser en parte Considerando el voto duro de Liberación Nacional Podría ser Que fuera la lluvia del milagro de Figueres Porque cayó a eso de las cuatro Por ahí de las cuatro de la tarde Y el que tenía intenciones de venir a votar Si no era mucha A partir de ese momento creo que se le quitó el interés Creo que el liberacionista El seguidor de don José María Figueres Venía contra tormenta Contra lo que fuera A ejercer su derecho Entonces Esa era la preocupación que tenía La tendencia de don Rodrigo Chávez De que el abstencionismo Podría favorecer a Liberación Porque Liberación tiene un voto duro De hecho Alberto Ese fue el mensaje que dio don Rodrigo Chávez Durante todo el día Que la gente saliera a votar Porque el abstencionismo Podría favorecer a José María Figueres Si es de ti Eso es lo que me pareció En el momento en que empecé Que empecé a ver las gotas Ahí en las láminas de zinc de la casa Pensé Esto podría afectar a don Rodrigo Chávez Y a su tendencia Entonces De eso lo veremos A partir de las ocho de la noche Con los primeros datos Cómo quedó este asunto Yo y muchos Y creo que todo el país Se está esperando Es que esto sea lo mejor Que tengamos el mejor poder ejecutivo Ya todo está consumado A esta hora Cerradas las urnas Se empezaron el conteo de votos Y Dios quiera Que todo esto sea lo mejor para el país Y por supuesto Jorge va a estar Los resultados Por lo menos aquí en Grecia Va a estar muy rápido Como hace dos meses Que prácticamente A las nueve de la noche Se dieron los primeros resultados Porque ya ahora no hay conteo Ni diputados Y eran solo dos candidatos Efectivamente Al ser dos candidatos Del conteo manual Digamos no oficial Se torna más fácil Porque hay menos partidos Antes eran 25 Recordemos Ahora solamente dos Y pues en realidad Que la lluvia Es un fiel reflejo De que Por ser friar llamas El panorama En esta Elección De segunda ronda Y pues Le puso El Digamos La cereza El pastel De la frialdad Pero también es un error De los partidos políticos Porque ha ocurrido En otras elecciones En otras contiendas En donde El trabajo hay que hacerlo En la mañana Definitivamente Para que No ocurra esto La posibilidad De la lluvia Que otras personas Se van A pasear En la tarde No, no Hay que sacarnos En la buena mañana Esto es un error Que cometen los partidos Una y otra vez Y hoy no fue la excepción De que no trabajaron Como va a decir en la mañana Para sacar a la gente En la mañana Ahora Se va a plantear otra duda Porque creo que El tema de la segunda Ronda Me parece que No se está cumpliendo Los objetivos Inclusive Hubo un desgaste Inclusive De la propia población De los propios votantes Y me parece que Eso se lo debe replantear Tanto en la asamblea legislativa Y el tribunal supremo De elecciones Alberto Si Hemos leído Y hemos escuchado Muchísimo Acerca del replanteamiento De la segunda ronda Creo que Como lo mencionamos En algún programa Detrás de la verdad Citando al exdiputado Don Gerardo González Debe Entre otros aspectos Pensarse En si Por ejemplo Todos los partidos Que tengan Más del 5% De votos En la primera ronda Vayan a la segunda También Que no se dé Tanto margen Para la segunda ronda Que sea un mes Aproximadamente ¿Para qué? Para que esto No sea No se prolongue Tanto Creo que Debe replantearse Definitivamente La segunda ronda Vea cómo estamos Eligiendo A un presidente Con una minoría Y también Una llamada Atención Para los partidos Políticos Porque creo Que eventualmente Los candidatos Que se están Proponiendo No llenan Las expectativas De una mayoría De la población Son minorías Son minorías Los que están Eligiendo Porque De alguna forma No tienen La confianza En quienes O no les Termina de atraer A una mayoría Los diferentes Candidatos propuestos De hecho Jorge Hoy cuando Hacíamos el recorrido En las calles Prácticamente Parecía un domingo Común y corriente ¿Verdad? No parecía Que estuviéramos En elecciones Efectivamente Este Les recuerdo Bueno Le voy a decir A los oyentes Iniciamos En San Roque Recorrimos Santa Ventura Bajamos A Tacares Puente Piedra Y Centro Pero La votación Más bien El domingo Parecía un domingo Común y corriente Este Incluso Partido de fútbol En alguna cancha Y pues Este Parecía Parecía un domingo Corriente Sin que Sin que Hubiese Elecciones De segunda ronda Y estas Elecciones De segunda ronda De verdad Como ustedes lo manifiestan Y como lo dice Alberto Y como lo planteó El Ex Diputado González Esquivel Deben ser Revisadas Para ver Si están cumpliendo Realmente Las expectativas De los Tres Millones Y medio De costarricenses Que por lo menos En esta oportunidad Estaban llamados A ejercer el voto Y que Precisamente Conoceremos En las próximas horas Cuántos De esos Tres Y medio Millones De costarricenses Se obtuvieron Para emitir El flujo A los que tenemos Derecho Bueno aquí nada más Queda esperar A las 8 de la noche Verá ya El resultado Del Tribunal Supremo De elecciones Y conocer Quien es el próximo Presidente de la República Así es Será eso Nada más esperar Ya todo está hecho Y que Dios nos acompañe En los próximos 4 años Que sea lo mejor Para este país Que tanto necesita Un país Que tiene cada vez Una brecha Más amplia Entre los que más tienen Y los que menos tienen Con un desempleo Importante Que supera Creo El 12 14% Por ahí anda Entonces Necesitamos Una buena gestión Del poder ejecutivo Para sacar adelante El país Bueno muy bien Entonces estaremos Con más información En el transcurso De la noche Y mañana El programa Detrás de la verdad A las 6 y media Vamos a analizar El tema de las elecciones El día de hoy Y los resultados Y también el tema De la auditora municipal Que deberá ser reinstalada Por parte De una sentencia Del juzgado De trabajo Del primer circuito De San José Esta es la información Que les tenemos acá De la escuela Simón Bolívar En breve Alrededor de las 8 de la noche Estaremos ya brindando Los primeros resultados Y también estaremos Si hay desfile Cubriendo Cualquiera de los dos partidos Que estén celebrando Que pasen una Feliz noche